Las ilegales ya no son charangas familiares Esto ya parece una algarada piquetera y populista Y eso no lo quiero yo No, no, pues así Me gustó un paso doble de esos que ponen los huellos de punta en plan capillita Pum, miro pa' la mujer Cuál menos que se cague en las aborbitas No hablarme de curas pederatas Que la señora Niño Jesús Dejarse de ese politiqueo por lo menos en el concurso Que eso sale en Canal Sur Para, 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 para Para, 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 para El otro día mi parienta hizo un ruido muy raro Me dijo que ese genino había sido un orgasmo Yo que nunca lo había oído Me fui cabreado Como coño lo ha tenido Si hace tres años no la he tocado Me dijo cari Me dijo cari Para, 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 para en su corazón, se dan besos a chuchones, comparten cama y el inistón, el escritor ya se ha divorciado, la otra le odia y le pide un pastón, pero Isabel dice pa' consolarlo, podrá cagarte en su muerto en mi 400 cuartos de baño, si la cigüeña se te queda, a ti mirando, es porque anoche hiciste algo, para pa pa, para pa pa, para pa pa, para pa pa. Se nota el cambio que el guisín a Camille ha dado, se nota hasta en el caso que lleva otro atopado, ha hecho que ahora los plenos suenen macadita, y en su turno de palabra uno le hace la otra villita, cuando comienza todas sus reuniones, siempre reparte erizo y opciones, un plan de ahorro ha pensado pa' cabit, pa'l materià de oficina se va al Ikea, roba los lápiz, si la cigüeña se te queda aquí mirando, es porque anoche hiciste algo. Gracias. Para pa 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 pa, para pa pa, para pa pa pa, Todos los famosos se operan poniéndose botos Se arreglan pómulos, cejas, algunas tal totos Camilo sexto no para porque está enganchao Y pone la misma cara si está estreñido o si está acostado Ahora comprendo por qué la pantoja tanto dinero quería mangar Lo vi correcto, la idea no es mala Necesita los millones para arreglarle aquí con la cara Si pues ya se me queda aquí mirando Es porque anoche hiciste algo Dicen que por cada hombre nacen siete hembras Que traducido resulta Hoy salgo de fiesta Difícil es quien no ligue con tal proporción Pero cada vez que salgo lo que me como yo es un mojo Yo me imagino con siete mujeres Qué maravilla la que iba a liar Ahora lo pienso, no le veo futuro Entre llamada y visita son siete suegras Y grabando por culo Si la cincuenta se te queda aquí mirando Porque anoche hiciste algo Eso es Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Si ya es difícil explicarte un fuera de juego Pues yo lo de Xeriche es que ya ni lo intento Ni tú mantendé de furbo ni yo de vestir Por mucho que tú te empeñe en enseñarte de moda a mí Escote nube o cuello de barco Cuello de pico, palabra de honor Hay mucho escote con formas bonitas Prefiero simplificarlo Boteta grande, boteta chica Para, para, para Si la cincuenta se te queda aquí mirando Es porque anoche hiciste algo Para, para, para Para, para, para Para, para, para El vecino de mi prima Ahora se ha hecho hister Se deja la barba larga Solo come al piste Le va la música rara Y el cine iraní Si lo ves en carnaval No es un disfraje que viste así Es tan moderno que el mundo le aburre Él es bloguero y toma vermuts Con las mujeres va a decir varita Y por llevar la contraria se hace macoca con chabelita Si la cigüeña se te queda a ti mirando ¿El qué? Porque anoche hiciste algo Eso es, gracias En un vuelo accidentado Venimos desde Francia Y la torpe la cigüeña Que no me encuentra una casa Mil países Ha volado Para buscar Una buena mamá Pero aquí yo no hay manera No encuentra nada Pa' mí Y yo empiezo a mosquearme Si la encontró Papá Guirrí No, cigüeña, ¿a dónde va? No me dejes ahí Que eso es Jerez Y yo no pego ahí ¿Qué trajero chiclana? O cerca de Doñana Déjame cerca del mar Aunque sea un puerto real No me importa a dónde vayas Menos a Jerez Vámonos Sigüeña, déjame ahí mismo Si no va a encontrar mis padres Y llévame al telepisa Que hay dos por uno en familiares Si pudiera olvidar El tiempo que he perdido La puerta que he dado De París hasta aquí No dudaría No dudaría En volver a venir Si pudiera viajar Embarco en avión Patinete, kayak O colgándome un dron No dudaría No dudaría en volver a venir Prometo darme más bulla No dudaría en el día que no vayas En el próximo viaje, en Cigüeña te va a venir tú Treinta años pa' llegar al sur, lo sé, antes vengo en Seúl Cuando llegue a casa, mi madre me va a decir, que con treinta años marcará o por ahí Dime si es verdad, me dijeron que tú andas llorando, en el puerto tú vives sufriendo, esto me lo acaban de decir Cuéntame, la despedida para ti fue Xunga, ya no eres la faraona rubia, yo la calle nunca hablaré de ti Ya no estás almando, Teo no estás almando, y no hay nadie llorando Y ahora tu banco, el Cigüe lo está ocupando, y eso te está matando Y si por aquí, y por aquí, Teo no puede ser feliz, y si no le gusta, y si no le gusta Y le va a pedir a Mariani, sacame de una vez de aquí, mándame a la junta, mándame a la junta ¡Por favor! ¡Vámonos! Ya está llegando el final, se acaba el popurrí Sigo buscando a mis padres, no están por aquí Estoy harto de la cigüeña, no quiero más vuelo Voy a buscar una pureta Que me acoja y suce, e, 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 no Volaré Pa' ti Cantando Me quedo aquí Oju No lo sabes tú Se jarta de yito ni flu Y volando he tragado, mosquitos, libélula, avispa y algún cigarro Y aquí en Cádiz me jarto de choco, pijota, de cueva concreta y cazo Como tiene que siga volando y busque algo mejor ¡Vámonos! Volaré Pa' ti Cantando Me quedo aquí Mi madre se puede esperar Que espere todo el carnaval Si alguna ha quedado prenda Si quiere me puede adoptar No olvide dar la voluntad Lo que quiera llevar, eh Pa' ahorrar pa' la universidad ¡Gracias, gracias! A la vecina a fuera